Ay, mía, hijo de tu selva Ternura de tu índio Dolor y sufrimiento Ay, mía, ay Canto de los ríos Sonido de tu chorreita Canto del alba Fauna preciosa Renguaje de los cielos Los trae mía Cuando el viento pance Su sismo nos trae Mensaje de los cielos Sopro de tu aliento Mi padre celestial Tu suya Ay, mía, eh Ay, serito selva Desde los cielos Te trajo el poder Del altísimo Del dueño y señor De este planeta Ay, mía, eh Canto de tus ángeles Canto de tus ángeles Canto eres de mi alma Arrullo de mi ser Cuando no encuentro Nada que hacer No anoto o no se acaba Tú estás ahí Eres el sonido De los grillitos Cuando tus libros Cantan con tuya Y tus audidas Lengua que del sol Es el sonido Amor en el alma Claridad del cielo En el nacimiento De tus vecinos Amor de los cielos Amor del alma Ay, mía Nunca te dejaré Tomando mía Yo moriré Ay, mía Yajecito silba La vientre De tu montañín Te vio nacer Consagrando a tu ti Consagrando a tu ti Ay, mía Nacimiento puro Del corazón Del corazón Que anda Luminaria de los cielos El padre El padre nos envió El padre nos envió Formando a tu ti Formando a tu laguna Donde vive su tribo Y el canto celestial Y el canto celestial Amor del alma Y el canto celestial Y el canto celestial Y el canto celestial Luceritos y luna, el firmamento, y alumbra mi viaje, ay, mi viaje. Abuelito Silva, hijo de tu cordillera, y mi espíritu, que Dios lo crea, gracias, mi Taitita, por tu indio viaje. Nuestra bola enseñanza, dando más poder, ay, mi viajecito, contigo siempre caminaré. Ya no es mi Taita, claridad en el alma, con un mito y tigo, por tales hay valor, para seguirte. Ay, mi viajecito, contigo siempre caminaré. Ay, mi viajecito, contigo siempre caminaré. Hice mi camino, un solo coles, para seguir, estos senderitos, duros de caminar, dando la fuerza, ay, mi viaje. Sonrisa de los niños, inocencia pura, bella naturaleza, el Padre, esencia pura, de mi selva bonita, ay, mi viaje. Gracias, Taitita, por esta nochecita, y mis hermanitos, compartiendo tus maravillas, conmigo siempre caminaré, y mis hermanitos, y mis hermanitos, conmigo siempre caminaré. Y mis hermanitos, Bendito usted Plantas agarradas De tu identidad De tu paraíso Ay, mi amor